¿Quieres ganar en tus apuestas y pronóstico deportivo? Bienvenido a la mejor red, mira el video hasta el final. Sean todos bienvenidos un día más a su canal Datero Illuminati. El día de hoy, viernes 28 de julio del 2023, un día más de predicciones y pronósticos parlay. Les tenemos 3 picks de regalos, pero ante todo un pequeño resumen de nuestros regalos y aciertos del día de ayer. Excelentes ganancias en todos nuestros planes señores. Mil bendiciones para todos. Vamos con los regalos del día de hoy. Dato número 1. El equipo de Hamburgo se enfrenta al equipo de Chalke. En este partido nos vamos a quedar con Chalke y Hamburgo. Más de 1.5 goles entre ambos equipos. Método de pago disponible. Dato número 2. MLB Playoff. El equipo de Cleveland se enfrenta al equipo de White Sox. En este partido nos vamos a quedar con el equipo de Cleveland a ganar. Dato número 3. MLB Baseball. El equipo de San Luis se enfrenta al equipo de Chicago Cooks. En este partido nos vamos a quedar con la baja en menos de 9.5 carreras entre ambos equipos. Estas fueron nuestras ganancias en los planes del día de ayer. Plan Premium. Plan Big. Plan MLB. Plan de fútbol. Y los tres regalos gratuitos. La direita iluminada. Y todos los planes aceptados o malo. La direita iluminada. Pak! Gracias. Gracias.